Tira Pablo Escobar. Bueno, ¿tenías el título? Bueno, yo en cierto modo, bueno, esto es del mundo urbano, Chimbala. No es del mundo urbano, también del mundo de DGC. También sí, la DGC. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, que se llama DGC, informó que multó al exponente urbano Chimbala, luego de que éste colgara en su historia de Instagram un video manejando su McLaren a 123 kilómetros por hora en una vía para transitar a 60 kilómetros. Oigan eso. Fue multiplicada por 2 más 3 kilómetros más todavía. En la tarde de hoy se presentó ante el Departamento de Inteligencia Vial de esta DGC, el cantante urbano Chimbala, para responder por su acto de imprudencia, ya que éste había subido un video a su cuenta de Instagram violando la ley 63-17 al conducir de manera temeraria o descuidada y excediendo los límites de velocidad establecidos, informó la entidad en su cuenta de Instagram. Difícil esta situación, si él mismo colgó el video y entonces ha sido multado por esto, yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Porque en una pista que... El mismo Chimbala mandó un mensaje diciéndole a los jóvenes, hay este video, vamos a ver el video. Que vieron el video que yo subí, corriendo mi vehículo a 123 kilómetros, donde yo tenía que ir a 60. A todos mis colegas que tienen vehículos así exóticos, que corren, no lo vuelvan a hacer, no lo hagan como yo lo hice, porque eso está mal entre la ley. Y a todos los fanáticos que me siguen y tienen motocicletas, que tienen carros, que tienen detrás, no anden duros para que cuiden más su salud. Se les echa imbala desde la belleza en que los ganó por ti. A mí me gustó eso. Eso sí me gustó ahí. Después de una situación un poquito difícil, ofrecer un mensaje para que la gente se cuide. Sí, sí. Ese es mío. Es justamente lo que iba a decir ahorita, cuando tú hablabas de Mayweather, por lo que hace con todo su dinero. Una persona que anda en un vehículo de esa categoría, cualquiera tiene la tentación, cualquiera, no podemos decir que no, cualquiera tiene la tentación de acelerar. A ver, a ver cómo responde eso. Ay, yo la bocuita mía. Pero qué bueno que no le... La carretera San Pedro, San Pedro la Romana. Uno coge esa adrenalina, miren. Ah, no, ese es mío, me ha llegado para allá. Oye, eso. Qué bueno que a él no le pasó nada, que es solamente una multa. Y qué bueno que él dice, que él dice entonces a los demás que se cuiden y que no hagan esto. Muy bien por él. Por ejemplo, para eso. Mira, 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 mira ese vehículo. Mira, eso, santo. Porque no lo vuelva a acelerarlo. Pero qué bueno que no lo vuelva a hacer. Pero me voy a chipar la cabeza dentro de la cajuela. Manda un mensaje para que todo el mundo se cuide. En motores y en vehículos. No tiene que ver. No tiene que ver. Tú sabes que hubo un accidente... A los mujeres, ¿te acuerdas? Ah, sí. Ah, sí, sí. Ahora, ahora, ahora. Sí, hasta los últimos días. Entonces, ha pasado este país más peligroso, señores, del mundo, del mundo en accidentes de tránsito. Déjame aprovechar, porque alguna gente preguntará, ¿por qué yo uso gafas? Fue por un accidente. Y fue por un accidente que yo sube, me estoy recuperando. Y gracias a Dios que yo no andaba muy rápido. Porque si hubiese andado muy rápido, no estuviera acá. Pero fue de noche o de día. De noche. Entonces, hay que tratar de evitar eso. Yo también sufrí un accidente. Di un giro en U. Y una camioneta me impactó en estos flores. Fue lo primero que me auxilió. Sí. Fue terrible. Fue terrible. Esto fue lo que me llevó a la guava. Me llegaron allá a emergencia y me operaron. Pero tenemos que andar con cuidado. Yo a veces soy medio aceleradito. Yo mismo tengo una ruptura. ¿Eso fue aquella vez? Mira. Sí. Yo mismo tengo una ruptura. Yo a veces soy medio aceleradito. El fémur derecho. Y tengo una varilla y eso yo no lo deseo a nadie. Tiene que andar. Yo mismo ando al paso. Tú tienes una ruptura en el fémur derecho. En el fémur derecho. Pero por lo menos anda despacio. Sí, yo ando al paso. Tú sabes que mi peso tampoco adelanta mucho el motor. No, yo digo que a veces uno medio se pasa. Pero hay que andar con cuidado, señores. Y es bueno que Chimbala, muy bien por Chimbala. El pequeñito. Excelente. Sí, pero que no lo podemos hacer porque cada vez que lo haga vamos a hacer un video. Él dijo, no, ojalá que no. Que no se grabe tampoco. No, no, que tampoco lo haga. Ni que lo haga y es mejor que no lo haga porque así se cuida. No, es bueno, es así.